Durante esta tormenta invernal, los servicios básicos en El Paso no se vieron afectados, por lo que la pregunta es, ¿ayudaremos al resto de los condados afectando nuestro propio servicio? Autoridades responden. José Molina va y viene cada semana a Midland, Texas. Este martes tuvo que regresar nuevamente al Paso. Llegué a mi departamento y en mi departamento no me pude quedar, no había agua, no hay luz y obviamente no funciona la calefacción. Miles de tejanos atraviesan por el mismo problema. Restaurantes, también cadenas de comida rápida, también agencias de autos, están completamente cerrados porque no hay luz, tenemos una dependencia muy grande de la luz y no se puede operar de esa manera. Por fortuna, en El Paso, solo aproximadamente 3.000 consumidores se quedaron sin servicio eléctrico, según la compañía de El Paso. Solo por aproximadamente cinco minutos, el servicio se vio suspendido. Pero al final del día tenemos buenos equipos, nos han ayudado en este tiempo, obviamente sobreviviendo a un impacto que nos ha afectado al resto del Estado, pero aquí en El Paso, protegidos por las acciones y las decisiones que se hicieron ya por 10 años, invirtiendo en la red y haciendo las protecciones congeladas. Un privilegio que no puede ser compartido. Nuestra limitación para promover energía se para en la ciudad de Van Horn, en Texas, y nuestra conexión con parte de los Estados Unidos llega hasta Seattle. No hay una manera, por ejemplo, para ayudar a la ciudad de Juárez, no hay conexión para promover energía al momento de nuestra parte. La compañía de gas, por otro lado, indicó que El Paso no está teniendo interrupciones en el servicio de gas debido al clima, pero somos sensibles al resto del Estado y le piden a los clientes el conservar para que no haya tanta demanda en el sistema. Recuerde llamar al 1-800-592-1634 si usted experimenta algún apagón. Para Noticias Univisión, Dalinda García, más tiempo contigo.